hola hola bienvenidos a su canal fragancias para vivir mi nombre es gabriela dueñas si tú no me conoces aún yo soy una apasionada del mundo de las fragancias en este canal encontrará reseñas de fragancias unboxing y más bueno chicos y chicas si ustedes son amantes de los perfumes los invito a que se queden a ver este vídeo porque sé que será de tu interés vamos a comenzar hoy en día mis chicas bellas les traigo dos perfumes nuevos que se unen a mi colección lanzamiento 2023 uno de ellos ya lo conozco demasiadamente bien que próximamente les traeré su reseña ya que esta es una segunda botella que he tenido en mi colección porque estuve rifando una de ellas en perfumes y letras y pues le di la oportunidad a otra chica que pudiera tener esta belleza de fragancia porque este lanzamiento 2023 ha venido a sorprenderme alegrarme y por sobre todo amarlo bastante mis chicas así que este lo voy a dejar después vamos a comenzar por el perfume que no conozco mis chicas y que estoy muy ansiosa porque quiero conocerlo quiero contarles cuál es mi opinión personal qué es lo que yo opino o pues qué es lo que en mi experiencia personal pienso yo de este perfume nuevo lanzamiento 2023 perdónenme que ando así que respiro rápidamente porque suelo fatigarme últimamente esto me pasa siempre que estoy embarazada bueno no digo siempre porque ya sería mi tercer embarazo entonces me pasa cuando estoy embarazada que me fatigo muy rápido mis chicas así que como yo soy de esas personas que platica muy rápido a veces no se me suele entender lo que digo o por sobre todo me hace falta el aire para hablar y hablar y hablar pero vamos a comenzar y a seguir con todo esto de conocer este nuevo perfume y les estoy hablando de la nuit tresor fleur de lancome fleur de nuit se llama de todas maneras yo siempre les escribo los nombres aquí para que ustedes vean por si mis pronunciaciones no son las mejores pues ustedes lo busquen a base del nombre que yo pongo siempre abajo bueno este es un lanzamiento 2023 y la semana pasada les estuve haciendo el unboxing del lanzamiento 2022 que chicas chicas déjenme decirles que no es bueno siempre probar varios perfumes a la misma vez porque mis chicas déjame decirte que no es lo que tú piensas o por ejemplo los perfumes como al oler tantos perfumes a la misma vez como que te distorsionan tus pensamientos o no es lo que tú realmente opinas porque este perfume ha dado un giro de 80 grados de 180 grados mis chicas porque quiero compartirles próximamente la próxima semana la reseña de este perfume porque tengo mucho que contarles y también se los comparto a nombre de una amiguita que me está pidiendo la reseña y yo con gusto se las traigo pero vamos a dejar eso más para después si déjenme abrir este perfumito con ustedes están mis chicas ya he visto reseñas muy negativas de este perfume y no sé no me quiero dejar influenciar por los por las otras chicas quiero dar mi punto de vista lo más lo más sincero posible mis chicas bueno así es su cajita vean todos los perfumes de lancome en esta parte traen su rosa que destaca o que pues sabemos que viene de lancome y vean guau nunca he tenido una botella de 100 mililitros de estos hermosos diamantes pero déjenme decirle que los de 30 mililitros son los más bellos ya que esto es demasiado grande mis chicas hoy espero que me guste mis chicas espero que me guste para ver y poderlo usar pero si no ustedes ya saben que si quieren conocer este perfume o alguno de otros de los perfumes que tengo en mi colección pueden mandarme mensajito por instagram que yo les dejo saber y con gusto les envío muestras ok y agarré mi algodoncito para atomizarlo aquí en la tapadera en el atomizador siempre dice la nuit tresor ahí podemos ver qué bello vean que minimalista el otro perfume si tendría tenía una gran rosa roja pero éste tiene una pequeña flor muy pequeñita para la gran botella que tiene la verdad que sí pero déjenme vamos a probar wow y el líquido wow mis chicas está fuerte saben que sí 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 me recuerda a otro ok déjenme comentarles que aquí nos nos dice la marca que es es una fragancia de la familia olfativa floral para mujeres y como sabemos se lanzó este año y huele bien rico mis chicas ok acá nos declara que contiene rosa de damasco jazmín nardos maravilla don diego de la noche maquiado crema batida y pachulí mis chicas es un aroma que yo creo que últimamente están yéndose por esa línea de los perfumes dulces que yo no sé por qué pero yo le siento que tiene ese toque polvoso que regularmente lo que le da el iris a los perfumes es ese toque polvo citó como que le da esa sensación de como de cómo te podría decir como algo vintage algo vintage pero moderno a la misma vez mis chicas la verdad es que yo estoy encantada me gustó siento que siento que esa nota de maquiado o de café maquiado es como muy ligero no tiende a darme como esa nota de café en sí o un café negro no mis chicas este es un café como bien dice con crema con leche y por sobre todo que contiene la crema batida la rosa en sí no logro percibirle una rosa joven no ni una rosa de esas opulentas rojas no mis chicas sino que es muy ligero lo que siento en sí es más como esas notas blancas como en la nota de nardo pero esto es todo a primera impresión déjenme voy a probarlo bien y ya les estaré contando me ha gustado sí pero yo no sé por qué le siento que contiene iris yo no sé mis chicas o no sé si porque ya mi nariz está como ya está invadida de tanto perfume no lo sé mis chicas espero que no confundirme no sé pero yo le siento esa nota de iris la rosa una rosa bien ligerita bien tuene bien una una rosa como una rosa este ligera moderna no es de esas rosas que cuando yo que soy amante de la nota de rosas suelo percibir la rosa rapidísimo en los perfumes pero aquí mis chicas si es es muy ligero le siento más esa nota de jazmín con nardos que la rosa pero ya les estaré contando me la voy a estar atomizando en piel porque sí sí me gustó me como que me entró me entró esa intriga de saber cómo va a olerse en mi piel sí vean que en la primera fase de este perfume yo siento que atomiza bien fresquecito yo creo que puede ser por la nota de los nardos del jazmín que le da ese toque fresquecito también ahí llega pues la parte de la rosa pero es muy ligera la rosa y en si llega como a endulzarse pero un dulzor muy pero muy ligero mis chicas la nota de café maquiado no está aquí en todo su esplendor puede que porque sea mezclado con esa nota de leche y también por sobre todo la crema batida es muy ligero pero ahorita mismo como que me recuerda a uno de los perfumes de viva la juice y mis chicas ya les estaré contando cuál porque como que me recordó en automático a ese perfume pero bueno déjeme olerlo más probarlo más porque si huele delicioso la verdad que me gustó pero ya les estaré contando con el tiempo ok mis chicas este sería el primer perfume que voy a estar compartiéndoles hoy en día y otro de los perfumes que yo ya lo conozco muy bien mis chicas que la verdad que estoy la verdad que fascinada con este perfume porque ha sido amor a primer olfato y les estoy hablando de escándal le parfum de jean paul gultier chicas si ustedes no toleran los primeros escándal como el escándal by night el escándal a parís o el escándal eau de parfum este perfume es para ti porque es un perfume moderno femenino divertido alegre y por sobre todo de esos perfumes que te deleitan o que te deleitan usarlos y que también deleitan a las personas que estén a tu alrededor te van a preguntar que te pusiste que tienes que perfume estás usando porque es de esos perfumes voltea me a ver vean este sería su empaque como les dije anteriormente yo ya tenía la versión de 50 mililitros y lo estuve rifando en el grupo de perfumes y letras porque dije no yo lo quiero en la botella más grande decidí rifar aquel y me hice de la de 100 mililitros y en mi compra me dieron esta belleza esta miniatura mis chicas que vean que monada de perfume vean que miniatura tan bonita no sé pero cuando veo esta miniatura me acuerdo bastante de mi querida amiga Ana de su canal compartiendo con Ana porque es una fanática de estar coleccionando las miniaturas y si me pongo en contacto yo creo que se lo voy a mandar a ella porque vean que belleza yo no suelo quedarme con las miniaturas o no suelo coleccionar miniaturas mis chicas porque con los perfumes y todavía estar coleccionando miniaturas como que no me da para tanto espacio mis chicas yo no vivo en un lugar grandísimo yo vivo en un lugar pequeño así que no me da para estar teniendo muchas cosas y mis chicas este perfumito lo siento como bien lindo como para que estuviera perfectamente en la casa de Ana porque ella tiene más de 100 no sé ni cuántas miniaturas porque ella es una amante de coleccionar miniaturas y voy a estarle platicando si la quiere yo se la voy a estar regalando con gusto mis chicas porque es una monada y ya que ella es fanática de estar coleccionando las miniaturas pues se me hace muy lindo este escándalo le parfum bueno como les estaba contando así es como viene su cajita mis chicas esta creo que no la he sacado en el canal ni la botella anterior no la saqué trae esto en la cajita para protección o que no se esté moviendo en sí el perfume dentro de la cara bueno la marca nos dice que es una fragancia de la familia olfativa ámbar floral para mujeres que se lanzó en el 2023 y como notas tiene jazmín caramelo sal y vainilla esto es una verdaderamente delicia vean su botella yo estoy fascinada con este escándalo ahorita mismo no puedo con el escándalo by night o con el escándalo eau de parfum con el escándalo parís que tiende a ser más ligerito si mis chicas pero ya les estaré trayendo como el video de todos los escándalos que tengo en mi colección hay otro que es el escándalo gold que salió en el medio oriente que no llegó aquí a eeuu también me gustaría conseguirlo porque es un perfume muy unisex que si me gustó gracias a mi querida amiga de destellos de un perfume ella me hizo el gran favor de compartirme una muestra de este perfume y así fue como yo me pude y conocer este perfume el escándalo parís y el escándalo perdón el escándalo gold y el escándalo le parfum bueno vamos a estar oliéndolo aunque yo ya lo conozco por demás la verdad que es una fragancia deliciosa ay mis chicas estos son unos jazmines acaramelados bien dulcecitos también se le siente bastante esa nota de vainilla en sí no tiende a ser un perfume salado porque dice que contiene la nota de sal pero hagan de cuenta que yo siento que si han probado ustedes esos caramelos con sal hagan de cuenta que a eso huelo a eso huelo caramelos caramelos con sal que le da ese sabor tan delicioso a los dulces y esto es esto es ay no mis chicas esto es una belleza de jazmín con caramelo salado endulzado con la vainilla esto es simplemente una belleza lo veo tan moderno lo veo una fragancia para cualquier época del año no lo veo específicamente para una época lo podría usar muy bien las cuatro estaciones del año la verdad que es un aroma bien divertido alegre juvenil moderno mis chicas yo creo que este perfume si lo podría usar una chica de unos 20 años en adelante muy bien porque es de esos aromas deliciosos deleitantes de esos perfumes adictivos voltea de esos perfumes que te dicen volteame a ver que aquí estoy aquí vengo la verdad que ya te voy a traer la reseña bien detallada de este perfume con duración estela halagos y todo lo demás mis chicas yo estoy encantada con este perfume ahorita tengo que salir me voy a estar perfumando con esta belleza porque estoy encantada mis chicas la verdad que si este es un perfume que si tú no amas los otros escándalos que porque son muy fuertes imponentes son avasallantes de esos perfumes que invaden una habitación mis chicas este no mis chicas este es un aroma moderno de estos años del 2023 de esos perfumes juveniles alegres de esos juveniles adictivos la verdad que si es un perfume llamativo un perfume alegre femenino gustable para la mayoría de las personas no tiene ni siquiera el ADN de los otros escándalos mis chicas este es completamente diferente yo creo que la marca bien lo hubiera puesto o lo hubiera llamado de otro o con otro nombre porque no no tiene ni siquiera el ADN del perfume ni del zoo escándalos que es algo similar pero el zoo escándalos va más de aquella línea de las notas de frambuesa de esos tocos de esos toques polvosos de esos toques este como la vida es bella intensamente pero este en el secado me recuerda mucho al iris absoluto de Lancome mis chicas la verdad que no entiendo por qué me recuerda bastante voy a estar viendo en fragantica a ver si se llega a parecer o si soy la única loca que siente que se parece al iris absoluto no lo sé mis chicas pero huele delicioso mis chicas es un aroma que tan delicioso este ha sido el escándal que ahorita mismo ahorita como estoy ha llegado a primer lugar de todos los escándalos que tengo se ha puesto en el puesto número uno de estos perfumes que disfruto bastante para estas épocas vean esta botella roja pero no es un rojo encendido más bien es como un color rojo cereza vean qué bonito mis chicas estoy fascinada fascinada con esta fragancia por favor déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan de esta fragancia si los ha llegado a tal grado a enamorar al igual que a mí o si dicen no es nada del otro mundo no es algo que me guste porque recuerden que toda opinión se respeta y pues mis chicas esto es simplemente mi opinión personal qué es lo que yo opino cuáles son mis experiencias personales pero este perfume me ha fascinado bastante mis chicas así que contenta de tenerlo en mi colección y ya saben que si quieren conocer alguno de estos dos lanzamientos 2023 yo gustosa de enviarles mis chicas dicas de estos perfumes vean estuvimos abriendo estos dos lanzamientos 2023 y estoy muy contenta contenta que se unieron a mi colección mis chicas no olviden que les dejo mis redes sociales como facebook instagram tiktok y dos grupos a los que participo o los que participo los estaré dejando en cajita de descripción para que vayan se unan y si ustedes son amantes de los perfumes vayan a compartir su pasión por los perfumes bueno mis chicas esto ha sido todo por el día de hoy les agradezco a las nuevas personitas que están llegando a mi canal porque se han estado suscribiendo mis chicas muchísimas gracias no olviden dejar su comentario porque eso me ayuda bastante a poder conocer su punto de vista sus experiencias personales y qué es lo que ustedes opinan de los perfumes mencionados en cada video bueno no se diga más que dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima adiós adiós